... Tras una decisión del Consejo Municipal y el Alcalde de Buin, Ángel Bozán, los bomberos de Buin recibirán una subvención de 35 millones de pesos, dineros que serán utilizados para el mejoramiento de equipos, máquinas y los gastos operacionales de las cinco compañías y los 230 voluntarios. En 2013, los bomberos de Buin obtuvieron una subvención de 20 millones de pesos. En esta oportunidad, el aumento fue de 15 millones. Sobre esto nos cuenta más el superintendente de bomberos de Buin, Andrés Parragués. Logramos obtener de la municipalidad y darle la gracia al Consejo y al Alcalde por el hecho de que hicieron un esfuerzo para poder lograr esos 35 millones. Nosotros tenemos un déficit presupuestario que es mucho mayor que los 35 millones de pesos, lo que va a significar que tengamos que pedir esos recursos para poder completar nuestro presupuesto, nuestra necesidad, que se refiere solamente a gastos de operaciones, que son gastos de conductores, de combustible y mantención de los carros. El alcalde de Buin, Ángel Bozán, destaca que en su gestión creció el aporte para los bomberos. Hemos aumentado 35 millones de pesos este año y creo que se van a mantener para los próximos con el objetivo de que la gestión del alcalde Bozán esté clara con bomberos y que nadie los utilice, obviamente, porque se hace mucha política partidista. En cambio, mis respuestas son resultados concretos. El apoyo a bomberos va a ser mejor que la gestión anterior. Y en ese sentido le deseamos la mejor de la suerte a bomberos y llamamos a la comunidad, a las empresas de la zona que aporten. Pucha, por cada millón que aporte la municipalidad, una empresa grande debería aportar otro. Bueno, sería una buena campaña que podría desplegar bomberos en las grandes empresas que hay en la zona, que hay muchas y que deberían aportar. La municipalidad, en nombre de la ciudadanía, se pone en bien de bomberos y esperamos que el resto de la comunidad también. Los dineros que entregará la municipalidad de Buin serán otorgados y programados dependiendo de las necesidades de los bomberos que entre sus gastos están operadoras y la mantención de estas máquinas que va en ayuda de los propios huinenses. La municipalidad de Buin serán otorgados y programados